Estas obras que hace Ecopetrol junto a la Alcaldía Barranca Bermeja y toda la comunidad de la Meseta de San Rafael son desarrollo y calidad de vida, empezando por sus niños, niñas y jóvenes, quien hace parte de esta comunidad educativa donde se ha instalado este techo tan importante, estas adecuaciones locativas y toda esta inversión que se conjugan con el Internet, que se conjugan con la Secretaría de Educación a través de las clases y genera un entorno de desarrollo y de calidad. Así que damos muchas gracias a Ecopetrol por este aporte y este apoyo que hace en este trabajo colaborativo con la Alcaldía del Distrito y con nuestra ciudad. Claro, cada obra genera mayores expectativas y se va fortaleciendo con cada paso que podemos ir dando. Ya después de terminada esta parte, pues hoy tenemos una nueva necesidad ya de generar espacios de baños, espacios de encerramiento, de seguridad, espacios complementarios que hacen que podamos tener eventos acá, ferias y una cantidad de actividades que generen todo un desarrollo también para el entorno y para todo el corregimiento. Así que ya estamos con nuestro equipo de trabajo haciéndolo para que sea el mejor lugar de la meseta de San Rafael.